Jorge Aparón Televisión presenta Show del Recuerdo Cristian, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Barranquilla. ¡Ema, Ema Barranquilla! Primera vez en Colombia. Primera vez en Colombia. Muy contento de estar aquí con ustedes. Quiero mandar un beso hasta allá atrás con todo el amor del mundo. Se les quiere muchísimo. Pues aquí están las canciones de Cristian hoy en el Show de las Estrellas. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Escapulado en el dolor No podrás conmigar que en la calle Como yo nunca imaginé Estarme en tu piel Cada momento en donde estés Siempre hablamos No podrás en tu piel No podrás en tu piel Sería por el tiempo Sin se irán ¡Gracias! 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 ¡Orve a mi la verdad! ¡Gracias! ¡Mucho cariño! ¡Arriba Cristian! ¡Qué maravilla! Esto aquí es el delirio en Barranquilla. Es el tebol en Colombia de Cristian Castro. Su primer contacto con toda la gente de Colombia a través del show de las estrellas. ¡Qué bueno Cristian! De verdad que nos sentimos felices. Muchas gracias. Feliz de estar aquí también. La verdad estoy... Hace mucho calor pero estoy contentísimo de estar aquí con las Barranquilleras que están guapísimas. ¡Un beso fuerte! ¡Las quiero mucho! Bueno, Cristian Castro es el hijo de Verónica Castro. Esa hermosa actriz y presentadora mexicana tan querida por el público de Colombia. Y comenzó su carrera musical a los cuatro años siendo un bebé. Lo llevaba su mamita a los estudios de grabación. Allí comenzó a cantar y a los 15 años representó a su país, México, en un festival de la OTI. Sí, ¿verdad? Así es. Estuvo muy bonito el festival. Allí empecé mi carrera y estoy de verdad que muy contento de haber venido a Colombia. Aunque sea tarde, llegué y prometo no volver a irme jamás de Colombia. Estoy muy contento de estar aquí. Señoras y señores, es el debut. Es la primera presentación de Cristian en nuestro país. Y, naturalmente, en el show de las estrellas. ¡Adelante, Cristian, con su música, con sus canciones! ¡Adelante, Cristian, con su música, con su música! ¡Adelante, Cristian, con su música, con su música, con su música! ¡Adelante, Cristian, 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 con su música! ¡Adelante, Cristian! ¡Adelante, Cristian, con su música! 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 ¡Adelante, Cristian, con su música!